...conozco y además a los que quiero, gente a la que he visto nacer en la lírica como es el caso de Beatriz, gente con la que he debutado muchísimas cosas como es el caso de María, gente a la que quiero y que es un orgullo de que ambos seamos gallegos, por cierto estamos cuatro gallegos en esta producción, Javier Franco, Pablo Vázquez y Miguel Ángel Blanco, somos gallegos, viva Galicia, ya sé que me tocas el esto, pero lo tengo que decir, gracias a mi elenco maravilloso con el que voy a compartir, Santiago, Raquel, Beatriz, Pablo, a Milagros Poblador que la quiero mucho porque estudié con ella en el conservatorio y ha sido una de las grandes cantantes de este país y voy a terminar dirigiéndome a este maravilloso equipo de actores, de figurantes que tanto nos ayudan a nosotros cada día que estamos sobre el escenario, gracias Ana, sabes lo mucho que te quiero, a ti y a Joseba, que estáis siempre ahí, ahí a esto, y dirigirme a los dos maestros. Marco, decía Raquel, cuando empezamos no entendíamos nada, parece que eres la anarquía personificada, pero eres el amor personificado, y te quiero dar las gracias por permitirme crear a este Juan Sabadete y ayudarme a hacerlo mejor. Y maestro Gómez Martínez, yo tenía una deuda en esta carrera, me quedaban cosas, me quedan muchas cosas por hacer, pero una de las que me quedaban, a pesar de llevar 31 años de carrera, era trabajar con usted. Y es un auténtico honor. Le quiero dar las gracias, se lo decía ayer en Vendigo Mité en el pasillo, el otro día, gracias por su talante, gracias por esa sonrisa permanente, gracias por exigirnos desde la educación y desde el respeto, por ser tan grandísimo músico, porque lo es, porque es una de las mejores batutas de este país, y, a nivel internacional, y sobre todo, por no dejarnos pasar ni una, porque de eso se trata ser cantante, no solo de cantar bien, sino de ser, sobre todo, buenos músicos. Gracias por ello. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un honor poder debutar en el Teatro de la Sazuela. Lo que más miedo me dio cuando recibí todo el material, no era la parte cantada, sino la parte hablada. Como verán, yo soy colombiano, y mi miedo era que esto me iba a sonar como un culebrón, o sea, yo iba a estar totalmente fuera de contexto, pero encontré en el equipo, los cantantes, los actores, un apoyo y una camaradería, y de verdad una generosidad, que me ayudaron a crear el personaje, y pues aquí estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero a veces uno no puede dar lo mejor que puede si no tiene un equipo así, y un apoyo así, y le agradezco especialmente a Nagoya, ya que me dio unos consejos muy, muy importantes para eso. Entonces, espero estar a la altura, y estas serán mis últimas palabras. Olivia. Buenos días. Poco más hay que añadir a lo dicho hasta ahora. Para mí siempre es un motivo de alegría volver a este teatro, donde me siento muy querida y apoyada. Para mí principalmente, trabajar aquí es un tributo a Gustavo Tambacho, porque bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la última obra que él desarrolló aquí, que fue Imposible, junto con la guerra de los gigantes. Creo que aquello fue una obra maestra de él, creo que sí lo debemos, que debemos hacer un estreno digno, divino, loco como él era, genio como él era también. Ha sido un placer el crear desde un hielto en blanco, porque esto no hay ningún precedente, no vienes con ninguna predisposición, con tu oído contaminado, con nada. Entonces ha sido empezar desde cero e ir sumando, todo ha sumado, todo ha sumado positivo, todo ha sido un descubrimiento cada día que hemos metido una cosa nueva, funcionaba. Era genial trabajar tanto con Marco como con el maestro, para mí ha sido de verdad que un placer, creo que se está haciendo un trabajo riguroso, desde el respeto, que creo que es lo que hay que hacer. Y sinceramente es un honor participar en una recuperación de una obra después de 166 años sin hacerse, y espero que les guste y ha sido un placer, la verdad. Hola, buenos días a todos. Bueno, desde los últimos tenemos desventaja, porque ya lo han dicho todos nuestros compañeros, pero básicamente las gracias, y estoy muy de acuerdo con Beatriz, en que esto se lo debemos a Gustavo, yo también tuve el placer de trabajar, mi primera cosa la hice con Gustavo, profesional, y Beatriz, estábamos juntas. Entonces, cuando teníamos una duda, era como yo pensaba, ¿a qué te hubiese hecho Gustavo? Entonces se lo mostrábamos a Marco, y Marco ha estado encantado, todo ha funcionado perfectamente, con el maestro Gómez Martínez he tenido la suerte de trabajar recientemente en Un Magnífico, ha sido maravilloso, estamos muy contentos, Jesús Ruiz nos pone guapísimos y guapísimas a todas, y bueno, no se lo pierdan, porque creo que esto es una vida con muy buena música, muy buena dirección, y se lo van a pasar fenomenal. Y gracias al Teatro de la Zarzuela, porque venir aquí a Daniel es, siempre que suena el teléfono y es para algo de este teatro, no sé por qué, pero es como que, ay, qué bien, ¿no? No sé, es una suerte. Gracias. Todo bien. Pues, si se quejábamos de aquella gala, antes de que aburrara Luis, yo ya, nada, ¿no? Dar las gracias, disfrutando este espectáculo, yo soy amante de la zarzuela de hace muchos años, es un cerebro que me apasiona, y poder estar aquí para mí es un sueño, así que muchas gracias, y como es un sueño, es un sueño no es chévere, así que espero que lo disfruten, y que sea un gran espectáculo. Gracias. Bueno, gracias a todos y todos, y ahora empezamos el turno de preguntas, pero se lo voy a dar a Arturo en la venta, y ya sabéis que a mí me trae suerte, pero solo una. No, la segunda y la tercera va después. No, pobre, no, es una historia que yo tengo desde el primer. Lo doy la primera porque me traes suerte. Es un acuerdo. Es un acuerdo que además, cuando no estás, se instituyo como un contrario. Ellos son amigos, por su altura. Arturo, una. No, pero una doble para... Ya está, ya. Una doble para el maestro. Para el maestro de música. Vale. Por un lado, me gustaría saber, con el conocimiento que se tiene de la partitura ya, ¿cuáles son las características principales? Y si es verdad, como dice el profesor Sobrino, que Gatambide era un hacha a la hora de hacer los planteamientos tonales, y de conjuntar y de hacer que no hubiera, en muchos casos, números separados, sino conectados los unos con los otros, y que dentro de un mismo número pasan distintas cosas musicales y teatrales. Y, en segundo lugar, si ha establecido usted contacto, y ha tenido un diálogo fructífero, con el editor de la partitura, que es Tomás Garrido, del que no sé si se ha hablado aquí, pero que creo que supongo que su labor habrá sido fundamental... Yo lo he nombrado, ¿eh? Sí, sí. Para revisar la partitura, y que a lo mejor, yo no sé, si el maestro ha ido por un lado, y el editor de la partitura por otro, igual tendría que haber hablado. Deberíamos haber hablado, pero no se ha presentado esa... Empezando por la segunda pregunta, no se ha presentado esa ocasión. Yo he recibido la partitura, he visto la partitura, he visto que, bueno, que había algunos errores clarísimos, y... Pero claro es que eso es normal, cuando se está haciendo una edición crítica de una partitura, pues, ya ves, incluso a los propios compositores se nos escapa alguna nota falsa, pues, es trófico que a alguien que hace la edición crítica se le escapen notas falsas, pero eso se puede ver, con la armonía, con la línea melódica, con el apoyo de los instrumentos de los cantantes, y realmente, pues, en movimiento no podía verlo, porque no hemos tenido contacto. Pero entonces usted, se entiende que ha corregido los errores. Naturalmente, pero bueno, es que eso es parte de... Pero es una práctica virtual. Eso es parte de mi trabajo, y parte de lo que hacemos siempre, cuando resisten errores en el material de los músicos, o en la propia partitura. Es curioso, porque en todos los estrenos de obras, sean las que sean, y sean del estilo que sea, el primer ensayo de esa obra, lo que más se tarda es en corregir esos errores. Así que no estamos en un terreno nuevo. Hay obras en las que se producen más errores que en otras, eso sí, pero es parte de nuestro trabajo. Y la primera pregunta era así, sobre los números musicales. Bueno, en esta obra, es cierto que no hay una conexión entre un número y otro, sino que siempre hay textos hablados entre uno, entre un número y el siguiente. Lo que sí es verdad es que los ambientes que se buscan y que provoca el texto están tan muy bien conseguidos por el compositor, maravillosamente conseguidos por el compositor, con unos procedimientos que son realmente no muy... Más bien, digamos, claro es que la palabra elementales es un poco demasiado dura. No, son procedimientos simples, vamos a decirlo así, los procedimientos simples, pero de una eficacia extraordinaria. Así que el resultado es de una calidad extraordinaria. Aquí. Maestro, insisto en un momento, insisto en el tema de la partitura. Dice que la partitura originalmente está para canto y piano. ¿Cómo se le sale a usted para hacer toda la estructura musical de todos los instrumentos? No, no, no. Bueno, eso no, eso no es así. Es decir, la estructura de la orquestación es de las también, no es mía. Lo que pasa es que lo primero que yo recibí fue la reducción para canto. Su primer contacto. Ah, pero luego ya tiene unas partituras. Luego le mandamos las partituras. Porque yo digo, bueno, además es que usted es el rey de los vitorinos de aquí, porque hace todas las cosas que no quiere nadie. O sea que, por eso... No creo yo que si sea que si esta obra se le hubiera confecido a otro colega, es muy probable que hubiera dicho también que sí, porque si mira, de cuanto mira la partitura, se trata de una obra de calidad. ¿Tiene mucho que ver con la música del juramento? Bueno, el estilo es el mismo. El estilo es el mismo. Está claro. Incluso la orquestación es la misma, porque normalmente las partituras de Zarzuela tienen una orquestación típica de Zarzuela, que es dos flautas, uno boe, dos clarinetes, un farol, dos trompas, dos trompetas, tres trombones, y luego la cuerda, arapa, según. Esta no, esta tiene la madera a dos, toda la madera a dos. Hay dos oboes y hay dos fagotes, pero es que además hay cuatro tropas, cosa que en una Zarzuela es muy extraño. Es cierto que las cuatro tropas están solamente en tres números de la obra, pero son diferencias muy notables con respecto a otras zonas. Muy bien, gracias. Otra pregunta, aquí. Buenos días, a la madre de Dios, es bueno que allá gallemos. María ha comentado que ella no le siente a gusto si tiene un se a gusto. Entonces, curiosamente, el sueño de la noche de verano interviene en dos funciones, una aquí y la del teatro español. Espero que sea mejor que la del español. Entonces, si la del español es un error. ¡Curo! Entonces, la pregunta es a ti. Es decir, Gartanvide, que es al gran público, o por lo menos al público, digamos como le suena menos, es una apuesta tuya no solamente por la figura que es, sino de que se vaya conociendo, digamos, a joyas o elementos bastante desconocidos en el acervo habitual de aquí en España. Bueno, yo creí que lo había comentado antes, yo creo, y tomé este camino, porque, aparte de que están los estatutos del teatro, porque estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es, teniendo un teatro público del género lírico español, yo creo que es mi obligación recuperar obras, que están, hay muchísimas, pero recuperar obras, porque creo que es la obligación salvaguardar la música española, difundirla, y también voy a agregar una cosa que es salvaguardar a los cantantes y a los músicos, ¿no? Con lo cual, por eso hablaba de María del Pilar y esta que es como un bloque, ¿no? El año que viene haremos dos, que no sé si una se da también escénicamente, pero la idea es recuperar obras y yo creo que gastan vida, como bien decía el maestro, ya te da una, antes de verlo, antes de ver el detalle, ya te da una seguridad de que estás con un maestro importante, y ese es el caso. Evidentemente, antes de llegar a decidir esto, lo que contaba antes, la he escuchado al piano, hemos hecho un estudio, pero sinceramente creo que es nuestro trabajo. No creo que este teatro se hubiera que hacer las cuatro o cinco populares que todo el mundo conoce. Evidentemente, sería más fácil para mí, porque se vende mucho más rápido, la Francisquita ya está agotada, pero es que no se trata de eso. Si fuera una empresa privada y el dinero fuese mío, quizás solo haría Manojo, Luisa y Francisquita, pero como es un teatro público, creo que la tarea de difundir y de poder mostrar. Y una frase que yo digo siempre y que para mí es muy importante, hay muchísima gente, generaciones, que no tienen ni idea de lo que nosotros hacemos aquí adentro. Y esta es una manera de hacerlo. que no tienen de lo que nosotros nos vemos.